Buenas tardes padres, estudiantes, profes. Hoy quiero transmitirles un mensaje muy importante. Qué rico padres que a nuestros hijos, a los estudiantes, le devolvamos esa idea que viene desde lo profundo del ser. Qué es fundamental en tu vida, tu colegio, el estudio y tus deberes escolares. Necesitamos que ellos capten ese mensaje. ¿Cómo captan ellos el mensaje? Si por ejemplo con el debido tiempo, con la debida promoción, hicimos los extracurriculares sobre todo de inglés. Y yo he debido llamar a algunos, a muchos de bachillerato y a varios en la jornada de la tarde, de primaria. ¿Para qué? Para decirles, papás, no es que hoy puedo y lo llevo. Dentro de ocho días no puedo, no lo llevo. En quince días tengo o no el dinero y lo llevo. Además, están sintiendo, papás, que esa inversión de dos mil pesos es un montón de dinero. ¿Qué clase? Para mi hijo vale dos mil pesos. Absoluta. Es un precio demasiado económico. Yo les ruego, les pido, padres, le pongan seriedad y mucha responsabilidad al tema de las clases extracurriculares. Asimismo, en las actividades del colegio, yo he llamado en estos últimos dos viernes, el pasado no hubo, pero el antepasado también lo hice. Llamaban los padres y hoy todavía me decían algunos, es que eso es obligación. Padres, nada es obligación. La palabra obligación borrada en nuestro lenguaje. Es compromiso, es actitud. Y en muchas ocasiones no tenemos dinero. Pero la actitud de no quiero, no colaboro, no me interesa lo que allí pase, esa es la que necesito que recuperemos. Y no crean que es venderle la idea. Pero un muchacho que no le interesa su entorno, que no se preocupa por sus compañeros, por el colegio, por lo que le rodea, mucho más rápido de lo que usted cree. Tampoco le va a interesar su familia, lo que pase en ella. De verdad, papás, y les hablo como una mamá que ya tiene hijos adultos, que fueron niños, que fueron jóvenes. Y sí me parece, papás, que tenemos que transmitir con el ejemplo, no solamente de palabra y de vez en cuando, es que lo más importante que tú haces es tu colegio. Entonces, todo lo que pase a su alrededor es importante. Decirles que sin empezar los exámenes, ya tengo cantidad de excusas, porque no puede venir el 12, o porque no puede venir el 14, porque tiene una cita muy importante con un especialista. Papás, la cita más importante es su jornada de trabajo, su estudio, eso también es compromiso. Yo no sé que sea fundamental o que no se pueda cancelar. Estoy de acuerdo y respeto la decisión que como padres toman. Por favor, entérense de qué dice nuestro sistema institucional de evaluación al respecto. Cuál respecto, el que no estén presencialmente en las evaluaciones. Y papás, también comunidad, quería decirles a todos ustedes, la atención en el Tomás Carrasquilla es presencial. Entonces, por favor, no soliciten datos, información por el WhatsApp. No, presencialmente con muchísimo gusto los atendemos. Solo cosas muy ligeras que no ameriten su presencia. Pero cómo va mi hijo y qué fue lo que pasó y cómo se comportó, es de manera presencial. Ah, pero es que usted sabe, Margarita, que nosotros trabajamos. Y esta semana me pasó algo y una mamá me decía, estoy harta de ese montón de quedas. ¿Y cómo les parece, papás, que yo no le puedo llamar la mamá de Margarita cuando la falta la cometió Olga? ¿A quién tengo que llamar? A la mamá de Olga. Yo no puedo llamar a otra mamá diferente, sino a la cubriente de quien amerite que venga. Y no se enojen conmigo, enojesen con el sardino o la sardina. Es que mi responsabilidad es informarlos y mantenerlos a ustedes al lado de nosotros. Ustedes no los trajeron a matricularlos acá para que nadie los vuelva a molestar. No, señores. Es entre todos que tenemos que conducir estos chicos. Y se acerca una época en la que debemos descansar, trabajar y orar mucho. Oren mucho, acérquense a esa parte espiritual que enriquece nuestras vidas. Conclusiones. Papás, responsabilidad, compromiso, mensaje claro y contundente para nuestros hijos. Si lo más importante es el colegio, es el colegio, no de palabra. Y otra, que las evaluaciones, miren qué pasa cuando no vienen a presentarlas. No repítanelas y que es que el profe las hace. No, papás. No se repiten. Solo si tiene una excusa válida de enfermedad por un funcionario de la salud, tiene excusa. Pero si está de viaje, si es una cita con el especialista, la corren, buscan la manera. Yo soy usuaria de EPS y sé que se puede hacer con tiempo. Con mucho tiempo, decirles, padres, la entrega de calificaciones correspondiente al primer periodo es el 16 de abril. Es un lunes o un martes. Y salimos el viernes 22 de marzo a la Semana Santa y regresamos el lunes de Pascua. Es como importante tener presente cualquier inquietud al celular. Ese celular está en la valla grande del colegio. Entonces, papás, no, a la orden un abrazo. Y a todas nuestras madres, a todas las abuelas, las tías, nuestras niñas, las estudiantes, un feliz día de la mujer. Dios los bendiga.